Pelota que viene en ataque para Peñarola, aquí está Mancilla, Mancilla que viene para Sebastián Rodríguez Es el cabecita de Rodríguez que la va cruzando y el balón ahora tiene destino de Matías Aguirre Garay Tres cuartos de campo de juego, punta derecha, Aguirre Garay, seis minutos de este segundo tiempo, 0 a 0 Balón para Sebastián Rodríguez, Sebastián Rodríguez para Mancilla, bueno el pase, la va buscando Areso, error de la defensa ¡Está Areso! No vale, 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 no vale Punteaba la pelota Areso ante el error de la defensa y terminaba marcando el ex hombre de River Pero Tojic dice que no vale, va a ser tiro libre para el equipo de Capurro, Martín, voy a serle sincero Para mí fue pase atrás, no estaría entendiendo mucho Es gol, es gol Para mí también Lo marca Tojic finalmente ¡Gol! ¡Gol! Que Peñarol, Matías Areso, impresentable, lamentable lo de la cuarteta arbitral Que primero invalida el gol, porque Munir levantó la bandera Hostos que hecha hablaba con la gente de Fénix Areso no sabía qué hacer, sin festejar, sin devolverla, sin putear, no sabía nada Pero el balón terminó siendo validado por el árbitro en 6 minutos De este segundo tiempo, pasa a ganar la visita Fénix 0, Peñarol 1, Matías Areso sobre el score Arismendi está caliente, la gente de Fénix está caliente Impresentable lo del árbitro Es impresentable lo de los árbitros Ahora, yo lo único que podía prever De acá imposible saberlo Es que hubiera Opset en la jugada previa Pero fue un pase Atrás del jugador de Fénix a su arquero ¿Dónde va a estar el Opset? ¿Qué leen? ¿Cuál es el reglamento que tienen los árbitros del fútbol uruguayo? Vergonzoso Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUY